Música Evitar el incremento de contagios durante esta temporada vacacional es uno de los objetivos del gobierno del presidente Nayib Bukele. Es por eso que los titulares de Fosalud y del Istu inspeccionaron la puesta en práctica de las medidas sanitarias en el Parque Recreativo Siguatehuacán en Santa Ana. En estas vacaciones estamos redoblando los esfuerzos para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Es por eso que hacemos la invitación a todos nuestros visitantes a que acaten las medidas que se implementan en cada uno de los parques del Instituto Salvadoreño de Turismo. Posteriormente, los funcionarios también visitaron el Parque Natural El Cerro Verde. Desde el inicio de las fiestas agostinas, se están verificando los tres parques naturales y 11 parques acuáticos. Teníamos todavía un punto bajo de casi el 46% de todos los lugares de que no se ocupan guantes, en las cocinas, en los lugares cuando se retiran los platos, etc. Tampoco tenemos un 76% en el distanciamiento social de los dos metros. Entonces, en ese sentido, sí estamos tratando de hacer hincapié en cada lugar, en cada sitio que nosotros visitamos para que se cumpla. Como parte del plan Vacaciones Seguras, se han distribuido más de 400 mil mascarillas entre los visitantes y comerciantes de los parques recreativos. Me parece muy positivo por todo lo que se está dando, ¿verdad? Y un acercamiento que tenemos más de la gente. Podemos decir nuestros jefes que nos están apoyando con todas estas situaciones que estamos pasando, pero yo lo veo muy positivo y les agradezco. Está perfecto, ahora más que todo por las vacaciones. Está muy perfecto. Ahorita mismo nos acaban de entregar un paquete de mascarilla a la entrada de aquí del cerro. Está muy bien hecho. El gobierno del presidente Bukele no baja la guardia en esta lucha contra el COVID-19, pero es importante el compromiso de toda la población para ganar juntos esta batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!